hola delfines y delfinas bienvenidos una vez más aquí bueno bueno como puede verlo vamos a reaccionar al trailer nuevo al trailer oficial de la infacción de la sirenita que creo que ha tenido un montón de no me gustas un montón de dislikes que yo por que yo no entiendo porque bueno no lo he visto pero no entiendo por qué otra vez con el tema de tiene que ser todo exactamente igual que las películas animadas paremos ya con el viejo cuento que es que de verdad ya empezar ya puede ser un poco cansino señores y señores ya vais a ser un poco cansino bueno vamos a reaccionar así que bueno uy aquí no bueno no se me está viendo la cara pero bueno lo tenemos aquí no lo he visto veo que la gente no le está al parecer y como que la gente no le ha gustado o algo no entiendo por qué creo que no les gusta porque todavía con la típica idea del racismo o sea de verdad pero bueno vamos a vamos a ver el trailer así que vamos a ver qué pasa 3 2 1 a ver seguimos grabando es que yo me lío ya todo está cubierto abandonado el barco hay dios vale ahí está una canción ¡Aquí! Mira, el 100, parece el aniversario. Has desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior. Un hombre se está abogando. Tenía que salvarlo. Esta obsesión con los humanos debe acabar. Solo quiero saber más sobre ellos. ¡Ay, la escena! ¡Ariel! ¡No! ¿La onda? Pobrecita. Yo puedo ayudarte. No podrás vivir en ese mundo a no ser que te conviertas en humana tú también. Pero eso es posible. Para eso vivo. Mira a mi hija McCarthy. No sé, te noto algo diferente. No acabo... No acabo de caer. ¡Tiene pierna seratona! ¡A Sebastián! No sé qué hacer, cuándo será, pero yo debo aquí regresar. Siento que sí. Ahí. Puedo formar. Me está gustando, ¿eh? Mátete. Él es humano y tú una sirena. Eso no nos convierte en enemigos. Pero no hablarás. Pero no hablarás o que no, ¿no? Pero no hablarás. Hay una... ¡Ya! Mayo 2023. Día 26 de mayo, se estrena en live acción de la sirenita. Eh. Oye, a mí me ha gustado el tráiler A mí me ha gustado Hay gente que está cancelándolo ya O sea, es como que Encima, hay una película De no sé qué De como La verdad es que no sé Es que la verdad No sé, yo la verdad es que a mí me ha gustado El tráiler, vamos a ver la información Ahora vamos a ver la información Pero es que a mí el tráiler La verdad es que me ha gustado Mayo de 2023 sabemos que es cuando sale Pero vamos a ver la información Que nos cuentan Porque No sé, estaría bastante interesante saberlo Bueno, la voy a poner para que la vean Pero uy, se me ha movido La cámara ¿Por qué? Vale, ahora Vamos a ver La La ¿Cómo se llama la información? Y bueno Dice, preparados para volver bajo el mar Y ser parte de su mundo Ariel ha vuelto Ya lo sabemos Y tenemos el tráiler Oficial Por Con este Con el remake Live Action Que llegará el 26 de mayo De 2023 Y es una Masta Y es como una de las grandes Esperanzas Esperanzas de Disney Porque Disney está de capa caída Últimamente Ha vuelto Ha visto al filón de oro En rehacer Sus míticas cintas En la infacción Y después de la Cenicienta Que hubo en la infacción De la Cenicienta Que ya nadie se acuerda La Bella y la Bestia Dumbo No ha visto en la infacción de Dumbo Aladín Si lo vi El Rey de León Mulán Y Y Blancanieves Hay una infacción de Blancanieves Si yo no me he enterado Vamos a vivir la historia De la Sirenita Original Que se estrenó en 1989 Y que dio inicio A la Edad Dorada De Disney De los 90 Donde Aparte Las princesas Disney Ya empezaban a ser más independientes La historia De la Sirenita Que quiere ser humana Y se enamora del príncipe Y tratar una nueva versión Y es todo lo que sabemos de ella Obviamente Molestó Que hubieran Serenita Negra Que yo no entiendo A que vino la molestia Pero bueno Obviamente Se ha confirmado la fecha El 26 de mayo Y la Sirenita Se robó principalmente En la isla de Cerdeña Y sufrió retrasos Por el tema pandemia Ya sabemos Ya que Ha sido un proceso De casi 4 años Ya que La propia Halle Bailey Que va a interpretar A la Sirenita Nos dice Aquí lo dice En un tweet Que puso Donde Cuando Después de audicionar Para esa película Ella tenía Cuando ella tenía 18 Hacia los 19 Ahora finalizada la película Cuando Después de la Después de la pandemia Cuando Ya tiene 21 Ha tardado bastante Pero bueno La Sirenita Reparto Obviamente se pensó Que Zendaya Iba a ser la Sirenita A ver No nos hubiera importado Que Zendaya Hubiera sido la Sirenita Al final Halle Bailey En la que se ha convertido Va a ser la Sirenita Ya que Va a ser la primera vez Que Disney Va a elegir Una actriz negra Para dar un personaje Que era blanco Que esto fue Lo que generó La polémica Del racismo Porque la Sirenita No era la original Señores Pasémoslo ya Pensaron que Lady Gaga Iba a convertirse En Ursula Pero al final Va a ser Melissa McCarthy Y la verdad Es que Tengo unas ganas Sinceramente Respecto a El príncipe Eric Que es quien va a ser Es el protagonista Masculino Que la protagonista Es Ariel Pero bueno El protagonista Querían que fuera Nova Centineo O Harry Styles Que me interpretaran A Eric Pero al final Va a ser Jonah Hawking Que va a ser Eric Que la verdad Es que le pega Muchísimo Las mozas De los secuaces De Ariel Como Flounder Y Scatel Para Scatel Va a comenzar a contar Con Aquafina Y además Vamos a tener A Sebastián Y el rey Tritón Va a tener Las facciones De Javier Bardem Y Se descaracterizó Al principio En el Life Social Se descaracterizó Como hermanos A lo mejor Nos van a contar Una historia No sé Tendremos A más personajes Donde Aparte También Hemos visto A Sebastián Que por cierto Primero imagen De Sebastián Maravilloso Se pensó Que Simón Ashley Interpretará Interpretaría Un papel en esta película Pero no se sabe A quién aún O sea Simón Ashley Desde los Bridgerton Está un fallo De todo Evidentemente Porque es una reina Todo el mundo lo sabe Pero Vanes Jessica Alexander Que se administra En el rey Se convertirá En Vanessa La versión humana De Úrsula La sinopsis De la sirenita Nos oponemos Que esta nueva versión Contará la misma historia Ya conocida Y llamada Por todos nosotros La de Ariel Donde conociremos a Ariel Hija de Retirton Una princesa sirena Con muchas inquietudes Y cuando está a punto de celebrarse Su fiesta de cumpleaños Quiere conocer el mundo De los seres humanos Y con la ayuda de Úrsula Consigue subir a la superficie Donde salva a Eric De ahogarse Y además Ella se convierte en humana Con piernas Y tal Toda esta historia De la sirenita Ya la conocemos O sea En la música Van a contar Obviamente Con Alan Menken Que es Básicamente Creador de todo Lo que viene diciendo La música Disney Básicamente Rob Marshall Es quien Va a dirigir La película Quien dirigió Ya Chicago Into the Woods En la infacción Del regreso De Mary Poppins Y además Van a contar Con Jane Goldman Que fue la que escribió El hogar de Miss Peregrine Para niños peculiares O sea Que tenemos Un reparto Excelente Además Y además Alan Menken Ha creado Bandas sonoras De La Sirenita La Villa La Bécia El Adadine El Fuera esto El Rey León Tarzán Pocahontas Hércules Hércules dice Que podría haber un RIM Un life action De Hércules A ver a quien meten Henry Cavill No puede ser Que Henry Cavill Es Superman ¿Vale? Meten a otra gente Pero además Dice que lo voy a contar Con algunas canciones nuevas Para quien Han traído A Lin-Manuel Miranda Que es quien Ha traído Canciones De También Creo que de la película De Encanto También Tenemos las primeras Imágenes Había imágenes Donde En Just Yared Punto Junio Punto Se ubicaron Las primeras Imágenes La verdad Es que No sé Sinceramente Después Se ha mostrado El póster Oficial Que ya tenemos El póster Oficial Y la actriz Halle Bailey Le compartió su cuenta De Twitter Donde Dice Las palabras Que pueden Describir Inmensamente Lo inmensamente Honrada Que me siento Al interpretar A la sirena De mis sueños A mi Quedan 7 meses Para este nuevo Life action Bueno ya queda menos Y ya Pues esto es lo que sabemos De las nuevas Sirenita La verdad Es que me acuerdo De la A ver Todos recordamos La polémica La polémica Que hubo Con que Ariel Iba a ser negra Todos Yo vi el video De Twitter De un montón De niñas Negras Viendo A la nueva Ariel Y viéndose Felices Porque básicamente Se podían sentir Representadas No era inclusión Forzada Ni representación Forzada Era básicamente Que todo el mundo Se sienta Representado A ver Que esto Es que yo lo cuento Porque hay gente Que a uno Le sigue picando Y es cociendo A día de hoy A mi No me molesta Para nada Para nada No me molesta La sirenita Que es una sirenita Negra Una sirena Suena una criatura Mitológica Puede ser Hasta de color verde Si me apuras Así que yo creo Que Este lío Que tiene aquí La gente Con El hecho De De Que les moleste Que la nueva sirenita Sea negra Es porque son Tienen Básicamente Son Racistas Y no saben Cómo decirlo Aquí Vamos a decir Las cosas claras Son Es molesta Que el signo Ve Que la gente Sienta Se pueda sentir Representado Cuando me No pongan Un protagonista De alguna Película Disney Algún protagonista LGTB con plus También van a decir También dirán Ay es que Es inclusión Forzada Señores Háganse lo mirar Porque En serio Tienen un pequeño Problemita Básicamente Llamado Racismo Así que yo Hasta aquí Mi opinión De lo que pienso Me encanta El tráiler No entiendo Por qué se lo ha Atacado Cuando yo creo Que es también Que la gente Se sienta Representada La verdad Creo que la gente Se tiene que sentir Representada O sea que No sé A mí me parece Genial Me gusta el tráiler Estoy deseando Que llegue el 26 de mayo Para ver la peli Y la verdad Es que no me importa Para nada Que la nueva Sirenita sea negra Nunca me importó Así que bueno Espero que hayamos Aprendido un poquito De la lección Así que bueno Ya sabes que puedes Suscribirte Dar like Ativa la campanita De dejar tu comentario Bueno siempre Puedes seguirme En twitter Ayer siempre hablo De cosas Y compartan Puedes seguirme En twitter Mis redes sociales Me pueden seguir Estoy intentando Volver a tiktok Aunque no sé Si me da la vida Pero bueno Nos vemos Próximo En el siguiente vídeo No sé cuál Iba a ser Seguí va a ser uno Pero es que no me acuerdo Hablando del nuevo disco De Miley Cyrus Bye